Música Bueno, y estamos en Orillares, provincia de Soria. Aquí también la tradición de la Picada de Mayo, el Bloco Popular. Y tenemos un pino de unos 21 metros y de unos 70 años de antigüedad. Ahora están colocando la artesanada bandera que se suele colocar. Y como veis, la levantan con varas. Aquí de momento el tiempo está acompañando, no llueve, pero el día está con amenaza de lluvia. Música 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 La que va a sujetar el tino es esa. De abajo y de arriba no mueve. Y la última se va a quedar suelta. Una, dos y tres. Y la última se va a quedar suelta. Y la última se va a quedar suelta. ¡Abre! 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 ¡Abrirte los pies y bazar de la pelota! ¡Vale! 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 ¡Val, ahora cerrar! ¡A ver! ¡Hacemos que echo a XE! ¡Apretad! ¡Que abajo! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Más abajo, más abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Más abajo, Javier! ¡Más abajo, Javier! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Pues ahora no pasa nada. Cuando estén más arriba, sí. A ver, espera. Y quitarla de nuevo. A ver si podemos abrir algo. A ver si podemos abrir algo. A ver, un poco más que está de adelante. Ahí, ahí, ahí. ¡Vale! ¡Hay que... ¡Adiós! ¡Esta es la cara! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hay que apretar un aprieto pequeño. Esta se va a quedar recta. Y esa... ¡Vale, cambiarla! La primera tensa... Sí. La primera tensa... Y esta... Ya la corremos. La gruesa. Una aprieta pequeña. Porque esta ya se va a quedar tensa. Empiezan como? No lo sabes. No lo sabes. Apreta. A arregla un poco, pero se va a quedar en cuenta, eh. Lo que va a hacer es esta. Vale, a vosotros... Un poco, ¿eh? Un poco. Derramo. Vale. A ver, tres. Solo para arriba. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vale! ¡Vale! Esta. ¿Cómo está abajo? De qué te le eres? Esta. Hay que abrir. ¡Bajar! 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 ¡Muy bien! ¡Bajar! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Abre más! ¡No! ¡Dícame ahí! ¡Dí! ¡Venga! ¡Ahí, ay! ¡Vale! ahora cuando a ver aquí ha de falta otro de cada tijera uno uno ahí 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 abajo oye déjame una boca está vamos a pegar una al preto que ya no va a apoyar yo tengo unas pañoletas una de veis espera eh espera donde me lo dejas que luego hay que pasar a ver una dos y tres oye 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 Sí, sí, lo está intentando. A ver, tres, una, dos, tres. Venga, que llueve. ¡Aquí se os parla, y se os parla! ¡Que se os parla! ¡Que se os parla! ¡Mira, que se os parla! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! Para que se salga al jardín y otras espaladas y minas. ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Gracias. ¿Qué tal? ¿Lleváis el mayo? ¿Habéis ido a cortarlo? ¿Habéis ido a cortarlo con ellos también? Sí, sí, hemos subido, le han cortado, le hemos bajado con los dumbes y ahora aquí ya a pingarlo, a ver, poco a poco. Muy bien. Ahí, animando, animando. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ahí, ahí! ¡Cerramos! A ver, a ver, sí, sí que hay que bajarla más. ¡Más! ¡Venga, abrimos el espacio! ¡Un metro! ¡Ahí! ¡Cerramos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me's a comer! ¡Un apretón para arriba! ¡Venga, a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Ibe bueno! ¡Qué bien, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Voy a dejar aquí a dos. Hay que pegar un apretón, un poco, tensar, y esta adelante. La adelante se va a quedar suelta. Un poco, eh. Una, venga, chavales, dos, y tres. Vale, vale. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Esta hecha la noche hay que meter la grande, ¿eh? Por qué hay que se jode. Y otra siempre tanto. Camino. ¡Pues no! ... ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Ponen las pequeñas. ¡Pues no! Me quedan a quedar estos años. Es verdad. Los queridos son... ... ... Gracias. Bueno, empieza la lluvia. Están comentando que a lo mejor le dejan las horquillas y al final le pingan para tarde. Si se mojan las horquillas y el pino puede resbalar y puede ser más peligroso. ¡Venga! ¡Una, trecho! ¡Dalante! ¡A la de tres! ¡Dale! ¡Una, dos y tres! ¡A la de 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 tres! ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vamos, up! ¡Una, de dos, una! ¡Vamos, up! ¡Vamos! 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 ¡Vale,ич供至ro! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Vamos a bajar la grande! ¡A buenas horas! ¡Sujetad adelante que vamos a bajar la grande! ¡Vamos a bajar la grande! ¡Sujetamos, sujetamos! ¡A la de tres! ¡A la de dos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Y un! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya suena! ¡Ya suena! Está muy desigual. Que no se vea nada, no se ha pedido. Oye, este a mí no me lo había dicho, lo iba a ser más a tiempo. Gracias. 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 Después metemos un apretón despacio y luego… Vostelle. Vamos a abrir la grande Espera, espera. Hay que abrir un poco la grande. Muy despacio hay que sujetar fuerte aquí. No, no se va, no... ¡Tenemos que abrirla! ¡Abrirla y para atrás! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás! ¡Que van a que sola! ¡Hala ya! ¡Que no estamos en pie! ¡Aquí está! ¡No se lo que ha pasado! ¡Vamos bien! ¡Ya puedes ir a la ducha y... ¡Está cerrado! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale! ¡Bien! 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 ¡Dos apretones! ¡Lo que pasa con el espacio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! La de media la bajamos un poco Yo voy un poco atrás, ya, eh Vamos a operarle Espera, espera un momento ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, esto es una organizada ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Tenemos que empezar . Gracias. Gracias. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Si tenéis que correrlo así. ¡Que sobran caballo! ¡Que sobran caballo, oíte! ¡Eh! ¿Se volvéis? A la derecha. Os volvéis a ir, os volvéis a ir. Oye lo importante es que ya salga bien, lo demás es que es tu padre. ¿Cuánto va a estar? ¡Vamos! ¡Vamos, vayos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vengan! ¡No, no! ¡Sergio! ¡Aquí está! ¡Escuchad, sé! ¡Sergio! ¡Esta aquí hay que mover la puntuación! ¡Sergio! 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 ¡Se lo van a mover de ahí! ¡O antes! ¡O antes cuando han ido! ¡Está muy... que se viene! ¡Sí, sí! ¡Acabamos de ver! ¡No nos han borrido el peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Uno, esta vez! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Vamos! ¡Ella va atrás! ¡Ella va atrás! ¡Vamos! ¡Uno, detenemos! ¡Todos a la vez! ¡De la izquierda a la parte! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! Gracias. Gracias. Gracias.